Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Baja tus pantalones y la ropa interior! ¡Siéntate en el baño y pipi pipi! Pipi se va por la taza Pipi 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 ¡Nos vemos baño hasta que haga pis otra vez! ¡En el baño, en el baño, en el baño! ¡La, la, la! ¡En el baño, en el baño, en el baño! ¡Pipi pipi! ¡Ah! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Baja tus pantalones y la ropa interior! ¡Siéntate en el baño y pop, pop, pop! Poco se va por la taza Pipi 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 ¡Nos vemos baño hasta que haga po! ¡Oh, chame! ¡En el baño, en el baño, en el baño! ¡La, la, la! ¡Sí! ¡Ya soy un niño grande! Camina, 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 camina Un, dos, tres, un, dos, tres Corre, 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 corre Paremos ya, paremos ya De puntitas, de puntitas Salta ya, salta ya Salta, 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 salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya Camina, 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 camina Un, dos, tres, un, dos, tres, corre, 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 corre Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡La, la, 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 la! ¡Paremos ya! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Papapapapapapapapapá! ¡Se cae, 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 cae! El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Construyamos uno a uno con madera y plastilina Construyamos uno a uno, mi bella dama ¡Ahora todo! El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Se cae, 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 cae ¡Una vez más! Se cae, 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 cae Mi bella dama ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Pinkfong! ¡Pinkfong! ¿Dónde está Pinkfong? ¡Pinkfong! ¡Pinkfong! ¡Sí, Hoggie! ¿Comes helado? ¡No, Hoggie! ¿Estás mintiendo? ¡No, Hoggie! ¡Abre tu boca! ¡Ah! 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 Mayan, Mayan, sí, Hoggie ¿Comes queso? ¡No, Hoggie! ¿Estás mintiendo? ¡No, Hoggie! ¡Abre tu boca! ¡Ah! 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 Pocky, Pocky Sí, Hoggie ¿Comes bananas? ¡No, Hoggie! ¿Estás mintiendo? ¡No, Hoggie! ¡Abre tu boca! ¡Ah! 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 ¡Pinkfong! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky! ¡Los monos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ whose enfer editors! ¡Ah! ¡Ah! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cistsik! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y no! ¡quinós! ¡Adiós! 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 ¡No más monitos saltando en la cama! Tres monitos saltan en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Hoggy llamó y le dijo el doctor. ¡Oh, no! ¡No más monitos saltando en la cama! Hola, doctor Pocky. ¡Los monos están saltando en la cama otra vez! Dos monitos saltan en la cama. ¡Sí! Uno se cayó y su pierna se golpeó. ¡Auch! Hoggy llamó y le dijo el doctor. ¡No más monitos saltando en la cama! Un monito salta en la cama. ¡Sí! Se cayó y sus pompis se golpeó. ¡Auch! Hoggy llamó y le dijo el doctor. ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! Todos los dientes, de lado a lado a cepillar Mueve tu cepillo, arriba abajo Cepilla los dientes, limpio y sano Lado a lado y entre ellos Alante y atrás, dientes limpios Arriba, abajo Alante y atrás a cepillar Todos los dientes, sano y limpio Abajo, todos los dientes De lado a lado a cepillar Todos juntos Hora de cepillar No, yo también Arriba, abajo, lado a lado Se siente genial, ¡sí! Arriba, abajo Alante y atrás a cepillar Todos los dientes, arriba Sano y limpio Abajo Todos los dientes, de lado a lado a cepillar ¡Colores! Rojo 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 Amarillo Amarillo Azul Arriba, abajo, lado a cepillar Naranja Arriba, abajo, lado a cepillar Rosa 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 Negro 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 Verde 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 ¡Colorido Hoggie! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad La bocina del bus hace bip-bip, bip-bip-bip, bip-bip-bip La bocina del bus hace bip-bip-bip por toda la ciudad La puerta del bus abre y cierra Abre y cierra, abre y cierra La puerta del bus abre y cierra por toda la ciudad ¡Pap, pap, 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 pap! La música t一樣 ¡Gracias! 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 ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Mira, mira, aquí está Mira, mira, aquí está Mira, 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 mira ¡Aquí está! Hoggie, ¿dónde estás? Aquí estoy, cú, cú Pinkfong, ¿dónde estás? Aquí estoy, cú, cú ¿Dónde está mi amiga? La conejita Jenny ¡Cú, cú! ¡Cantemos juntos! Mira, mira, aquí estás ¡Ja, ja, ja! Pocky, ¿dónde estás? Aquí estoy, cú, cú Cody, ¿dónde estás? Aquí estoy, cú, cú ¿Dónde está mi amigo? El ratoncito Mayan ¡Cú, cú! ¡Cantemos juntos! Mira, mira, aquí estás ¡Ja, ja, ja! Rachel, ¿dónde estás? Aquí estoy, cú, cú Frido, ¿dónde estás? Aquí estoy, cú, cú ¿Dónde está mi amigo? El castorcito Yoyo ¡Cú, cú! ¡Cantemos juntos! Mira, mira, aquí estás ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Hola a todos! ¡Soy el pastelero! ¡Hola pastelero! Yo horneo pastelitos cada día ¡Mmm! ¡Está delicioso! Conoces al pastelero Al pastelero Al pastelero Conoces al pastelero Que vive en Wonderville Cody es el pastelero El pastelero El pastelero Cody es el pastelero Que vive en Wonderville ¡Soy el pastelero! ¡Bienvenidos a mi pastelería! Conoces al pastelero Al pastelero Al pastelero Conoces al pastelero Que vive en Wonderville ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Colores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Verde Rojo Cerro 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 Naranja Azul Café Amarillo Rosa Pinkfong Rosado Cantemos con Pinkfong y Hoggie Había un curioso erizo y Hoggie era su nombre H-O-G-I-H-O-G-I-H-O-G-I y Hoggie era su nombre Había una tierna coneja y Jenny era su nombre J-E-N-I-J-E-N-I-J-E-N-I y Jenny era su nombre H-E-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y Hola, habla con el Dr. Pinkfong ¿Doctor Pinkfong? Los monos están saltando sobre la cama Oh, no más monos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al Dr. y le dijo al Dr. No más monos saltando en la cama Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al Dr. y le dijo al Dr. No más monos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al Dr. y le dijo al Dr. ¡Oh, no! No más monos saltando en la cama No más monos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al Dr. y le dijo al Dr. No más monos saltando en la cama No más monos saltando en la cama Un monito saltando en la cama ¡Sí! Se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al Dr. y le dijo al Dr. No más monos saltando en la cama No más monos saltando en la cama Cantemos con Pinkfong y Hoggie Mery tiene un corderito Un corderito, un corderito Mery tiene un corderito blanco como la nieve Yo-Yo tiene un muñequito Un muñequito, un muñequito Yo-Yo tiene un muñequito suave como una nube Donde sea que Yo-Yo va Yo-Yo va, Yo-Yo va Donde sea que Yo-Yo va El muñeco va también Es hora de dormir, muñequito Buenas noches ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Vamos! A, B, C, D, E, F, G ¡Yeah! Apple Ball Car H, I, J, K, L, M, N, O, P ¡Yeah! Lion Mouse Piano Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Sheep Telephone Zebra Llámese mi A, B, C Ahora cántalo conmigo Llámese mi A, B, C Ahora cántalo conmigo ¡Canten conmigo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Él es Frido! ¡Él puede darse vuelta! ¡Frido! ¡Ja, ja! ¡Frido! ¡Ja, ja! ¡Él es Frido! ¡Él puede tocar el suelo! ¡Frido! ¡Ja, ja! ¡Frido! ¡Ja, ja! Frido, Frido, da la vuelta Frido, Frido, toca el suelo Frido, Frido, muestra tus zapatos Frido, Frido, te acompañaremos ¡Oh, sí! ¡Él es Frido! ¡Él puede ir arriba! ¡Frido! ¡Ja, ja! ¡Frido! ¡Ja, ja! ¡Él es Frido! ¡Él puede bailar! ¡Frido! ¡Ja, ja! ¡Frido! ¡Ja, ja! Frido, Frido, va arriba Frido, Frido, baila por nosotros Frido, Frido, apaga las luces Frido, Frido, di buenas noches ¡Buenas noches! ¡Ja, ja! ¡Frido! ¡Ja, ja! ¡Frido! ¡Ja, ja! ¡Frido! ¡Ja, ja! ¡Colores! ¡Je, je, je, je! Rojo! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Rojo! ¡Je, je! Naranja Amarillo Verde Azul Ros Negro Amigos coloridos Cantemos con Pinkfong y Hoggy Hay muchos amantes de la música en Wonderville ¿Quiénes son? Soy un gran músico Soy de Wonderville Hice tocar Piano Yo toco el piano Soy un gran músico Soy de Wonderville Hice tocar Batería Yo toco batería Ponchi, 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 boom Ponchi, boom Ponchi, 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 boom Ponchi, ponchi, boom Soy un gran músico Soy de Wonderville Hice tocar Guitarra Yo toco la guitarra Jinga, jinga, jing 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 Cantemos juntos Na, 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 na Na, na, na Na, na Cantemos con Pinkfong y Hoggy Panes calientes de queso Panes calientes de queso Panes calientes de queso Panes calientes de queso Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Para tus amigos, compártelos con ellos Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Panes calientes de queso Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Para tus amigos, compártelos con ellos Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Panes calientes de queso ¡Panes calientes de queso! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Bebé oveja negra, tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para Pinkfong, una para Hoggie Y una para mi coco que vive en Wonderbee Bebé oveja negra, tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para Pinkfong, una para Hoggie Y una para mi coco que vive en Wonderbee ¡Sí! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Una, dos, tres estrellitas Y cuatro, cinco, seis, cómo brillan Siete, ocho, nueve, los ojitos a cerrar Diez, a dormir Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Ve, pregunto qué serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Azul Azul Rojo Rojo Amarillo Rosa Moral Moral Verde Verde En la granja de Pepito I-a-i-a-yo Hay unos patos que hacen cuac I-a-i-a-yo Con un cuaca ki, con un cuaca ya Cuaca ki, cuaca ya Cuaca en todos lados En la granja de Pepito En la granja de Pepito Hay unas vacas que hacen mu Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados En la granja de Pepito En la granja de Pepito Hay unos cerdos que hacen oink Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, oink en todos lados En la granja de Pepito El granjero en el valle El granjero en el valle Aquí está el granjero en el valle El granjero lleva al niño El granjero lleva al niño Aquí está el granjero lleva al niño El niño lleva al gato Aquí está el niño lleva al gato El gato lleva al ratón El gato lleva al ratón Aquí está el gato lleva al ratón El ratón lleva al queso ¡Si! Aquí está el ratón, lleva el queso ¡Jaejo! 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 ¡Sí! Hormigas marchan de una en una, o sí, o sí Hormigas marchan de una en una, o sí, o sí Hormigas marchan de una en una, la más pequeña se chupa el dedo Y todas marchan bajo la tierra y salir de la lluvia ¡Bum, bum, bum! Hormigas marchan de dos en dos, o sí, o sí Hormigas marchan de dos en dos ¡Azul! 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 Gracias.